Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Aguila y quiero recordarles que este 10 de septiembre es el quinto maratón virtual para la prevención del suicidio, en donde tendremos pláticas, conferencias, regalos y la presentación del documental Los que enfrentan el después. Empezaremos desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Les vamos a pasar el link para que nos puedan seguir a través de nuestra página de Facebook. ¡Los esperamos!